Bueno amigos, ¿estáis nerviosos o qué? Mañana ya tenemos nuevo evento en Roblox Lo que significa que tendremos nuevos premios para nuestro avatar Queda menos de 24 horas para empezar el nuevo evento de In The Hate In The Voice Y en este vídeo, un día antes, vamos a conocer los posibles premios filtrados Vamos a explicar qué premios pueden salir y cómo se van a conseguir Y en el mismo vídeo, como premio 2x1 Vamos a analizar nuevos eventos que vienen a Roblox, como os dije ayer, con nuevos premios Así que chicos, os voy a pedir que os sentéis tranquilamente y disfrutéis de este vídeo Pues ya estamos aquí, hola, ¿qué tal? Soy Raconidas y bienvenidos de nuevo al canal Vamos a hablar de eventos y premios de Roblox Ya sabéis que es la parte favorita vuestra, los premios gratis, los promocodes y los eventos Los que no estén suscritos, ya podéis hacerlo, que es gratis Y yo siempre os aviso y explico noticias y reparto premios en Roblox Suscríbete, muchas gracias y continuamos con este vídeo Atención amigos, porque ya se ha filtrado el primer premio que os dije El primer promocode del evento de Build It and Play It 2 Vamos a conocerlo ahora mismo y para los que estáis perdidos Este evento nos dio unos 5, 6, 7 promocodes gratis en Roblox A ver si os acordáis que nos dieron gratis los auriculares de cardio Nos dieron gratis las gafas de alta velocidad Nos dieron gratis el compañero cristalino Nos dieron gratis la vara cinética y esta mochila de construcción Pues bien, ya se ha filtrado el primer premio Lo queréis ver, este de aquí El BP Backpack, Build It, Play It, Mansion of Wonder FX Artist Bueno, esto lo ha filtrado, pa pam 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 Events Hunter, Roblox Events Hunter, vale Que esta es la primera filtración y todavía nos quedarán más premios O más posibles promocodes que vamos a conseguir próximamente Pero necesito que estéis suscritos para que os avise y os enseñe Cómo se va a conseguir esta mochila y los demás premios Bien, ya hemos hablado del evento de Build It and Play It Vamos a pasar al evento de In The Hates Que yo le llamo In The Foins Mañana 4 de Junio empieza el evento Y se han filtrado ya, antes de empezar el evento Los posibles premios Vamos a conocerlos Venga, vamos para allí Uno también, este crack, Roblox Events Hunters También nos dice In The Hates El evento de In The Hates Dice algunos de los posibles premios que se han encontrado Ya sabéis que es posible Porque luego Roblox a lo mejor hace lo que le da la gana Y los pone con Robux Pero en principio tienen pinta de que podrían ser gratuitos Mirad chicos, se han filtrado 5 premios Se han filtrado una boina Como estas de golf Se ha filtrado una mochila Que me encanta esta mochila Se ha filtrado unos auriculares azules Y se ha filtrado Esto no tengo ni idea que es El palo este no sé qué es Si alguien me lo puede decir en comentarios Se lo agradecería un montón Porque no sé lo que es Van 4 premios chicos Y el quinto está aquí abajo Que nos dice Roblox Events Hunters Que van a ser unas gafas Como siempre insisto, no se sabe aún si va a ser gratis O con Robux Aunque tiene muchas posibilidades de que todos sean gratis Si señor, y eso será mañana El 4 de junio En el evento de In The Hates Que si todo va bien Podré subir vídeo Y enseñaros como se consiguen esos posibles premios O investigar un poco el evento De que trata Y donde se esconden esos premios Y para finalizar Hemos localizado Otro evento secreto de Roblox Oculto Que está trabajando en él Mirad chicos, el evento se va a llamar Four Corners De Roblox Arena Events Ya se han filtrado los premios Y las medallas Que de momento hay 3 Y corresponden a estos bailecitos Que hay aquí In The Dance También el baile de Cha Cha Y el baile de Samba Esperemos que estos 3 emotes Vengan gratis a Roblox Con este evento nuevo Que se llama Four Corners Que de momento no hay más información Y no os puedo dar más información Pero en cuanto abra este evento Podremos verlo Y podemos ver De que va a tratar Y todo esto Como veis Es el mismo que ha hecho El evento de Roblox In The Finds Vale Tenerlo claro Que este es el mismo Que ha hecho el mismo evento Pues nada Vídeo cortito De noticias De eventos De premios Y posibles promocodes Que van a venir próximamente Os espero mañana En el nuevo evento De In The Hates Vamos a ver si Vamos a ver cuántos premios Cazamos mañana En el evento de In The Hates Así que Muchas gracias por verme amigos Os quiero un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Con más sorpresas Promocodes Eventos Noticias De Roblox Así que Hasta la próxima Adiós